¡Bienvenido a mi canal! Estamos juntos con nuestra popular serie de televisión Blood Flowers. Nuestra serie estará con nosotros muy pronto con sus episodios de la nueva temporada. Han pasado exactamente 5 años desde la desaparición de Miran. Varane aceptó que su hijo estaba muerto. Pero Dylan confía en su instinto de madre. Cree que Miran no está muerto. Y tiene razón. Dylan responsabilizará a Varane por este problema y lo dejará. Varane, por su parte, se encerrará en una choza con el dolor de perder tanto a su mujer como a su hijo. Aquellos que quieran que Varane y Dylan encuentren a Miran lo antes posible, denle me gusta a mi vídeo y veamos nuestro número. Vemos que Varane y Dylan van a Mardin. Varane tiene infinitos enemigos. Miran está en manos de Atice. Al niño pequeño lo mantienen confinado como a un esclavo. Dylan definitivamente seguirá una pista. Llamará a su hijo. Pero esto le meterá en problemas. Porque en el momento en que estén más cerca de encontrar a Miran, esta vez querrán deshacerse de Dylan. Dylan caerá en manos de traficantes de personas. Varane intentará salvar a Dylan. Mientras tanto, Dylan también se encontrará con Miran. Le dirá a Varane, salvemos a este niño también. Varane logrará salvar a Dylan. Incluso puede salvar a Miran de las manos de los malos. Varane y Dylan traerán a Miran, el niño que salvaron, a su casa. Habrán traído a sus propios hijos a casa sin siquiera saberlo. Miran vivirá en la mansión sin saber que tiene padres. Dylan y Varane intentarán olvidar el dolor de Miran, sin saber que el niño que trajeron a casa es su hijo. Comparte tus ideas conmigo también. Si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones, verás mis nuevos vídeos primero. Adiós.